¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFostom, yo soy Chad, y en esta ocasión jugaremos un título que se llama Toki, que es un remake de una maquinita, un fichín, un arcade, como le llamen ahí, este, ya hace un buen de tiempo, esta cosa no sé, tiene fácil como 30 años, bueno, la idea del juego, este ya es un remake actual con gráficas, ¡ay cabrón! Ahí está, como de Flash, ¿no? Algo así, de ese tipo de onda, y la neta, esa cosa la jugué, esa maquinita la jugué en su tiempo, pero, ¡ah cabrón! Era, este, era muy complicada, era muy complicada, era de las, ¡pírate, pírate, 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 de las, ¡aja, ajá, ajá! ¡Cabrón! Me pone de nervios, este, de esas máquinas que la neta no jugaba yo, porque decía, pues, está cabrón, o sea, tenía como 50 centavos, un, por lo que sea, un peso, y no lo iba a gastar ahí perdiendo en 5 minutos, la neta, estaba muy complicado, podrá verse todo lo contrario, ¡ay, qué neta! ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Empezamos mal, maldita sea, ¡ah! Este, entonces, la historia, la historia, si preguntan qué demonios se trata, no tengo ni más mínima idea, el chiste es que lleva una mano, una mano gigante, a, a llevarse a la chica de un carnal, ¿no? De un güey, dijo, a ver, me gustó tu morra, que tranza, ¿no? Y entonces, se la llevó, y, pues, para todavía verse más gandalla, más mala onda, más, más pesado, porque, pues, es el malo, pues, lo convirtió en chango, ¿no? Un chango que solamente puede aventar, digo, ahorita, en este momento es fuego, pero que un sujeto que solo puede aventar, ¡Ándale, eh! Me anticipé al peligro, bolitas, bolitas, como de pinche ping pong o algo así, rojas, ¡ah, shit! Demonios, ya no me lo esperaba, cabrón, tienes que cuidarte aquí de todos lados, güey, a ver, ¿por qué chingas? Estaba bien pinche difícil, ya, muérete, muérete, ya, ay, cabrón, bien pinche complicado el desmadre, a ver, ven aquí, eso, gracias, gracias, ya te puedes morir, mi amigo, ya te puedes ir con papá Dios, mi amigo, muérete, muérete, eso, y, este, entonces, historia, ni hablamos de historia, es como de, eh, eran los ochentas, todo era válido, todo era chido, todo era cool, ¡ah, rayos, se me acabaron mis banditas múltiples! Un conejito, ¡uh, uh, uh, mira, chécate estos pinches tenisillos pillos, eh! ¡Uh, uh, uh, uh! Chiches, andar a la moda, aquí en esta onda, primero me dan un casquito, ¿no? Dicen, ¿qué onda? ¡Ay, cabrón, 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 ya me la sé, cabrón, ya me la sé! Dos vidas me he gastado tratando de averiguar qué demonios hace, cada cosa, ¡ah, me quitaron mis tenisillos! ¡Cómo la onda! ¿Eso qué es? ¿Me alcanzo? ¡Ah, para eso necesitaban los tenisitos, maldita sea! Supongo que es una vida, ¿no? ¡Ah, no, es la cosa que pone el casquito! ¡Me convierte en el MVP! ¡Denme algo, denme algo! ¡Muérete, muérete, muérete, muérete! ¿Me ponen nervios? Sí. Mucho, no, no tanto, pero pues sí, sí, está cabrón, sí, está cabrón. ¡Muérete, hijo! No quiero dejar a nadie vivo aquí. ¡Oh! Aquí cambia la música, eso significa solo una cosa. ¡Ah, su pinche madre, tengo miedo, tengo miedo! ¡Ah, no, espérate! ¡Uh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no, no, qué tonto, qué tonto! ¿Estáis viendo dónde están cayendo con un demonio? Me puse un poco nervioso, lo siento, pero así es mi reaccionar siempre que me... Cambie un pinche jefe, que me cambien la musiquita, ya sé que aquí ya valió más. La neta. Aquí está su pinche carota. Venga, ahora sí, canal, vengo preparado, vengo preparado. ¡No te vayan, no se vayan! Bueno, ya. ¡Vengo preparado! Má, me voy a acabar mis vidas aquí, maldita sea. Ojalá ya continúes, eh. Muérete, muérete. Mira, tiene un peluchito mío. ¡Estoy saltando, estoy saltando, estoy saltando, estoy saltando, estoy saltando! ¡Ay, no, 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 no. Ya la cagué, ya la cagué. Desde el momento en que vi a ese cabrón correr, lloré. es que no mami no avisa nada pinche reto bien cabrón aquí lo siento si lloro desde muy temprano en el episodio verano chinguen es que este güey me sacó unos inmencionables voy a llorar mucho en esta serie seguramente ya ni siquiera esta no cuenta esta no cuenta esto nos si continúes si 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 no te burles de mí amigo otra vez otra vez pero ya tenemos la experiencia ya tenemos el prácticamente el ya la forma de matarlo ya la forma de hacer las cosas esto va a estar bueno esto va a estar impresionante mente bien eso me digo a mí mismo ojalá si 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 no que iba a valer nada muéranse todos muéranse todos pues de su madre web web carnal ya ya esto se está medido mis amigos no desesperéis eso mueras hijo mueras vámonos vámonos todos vámonos todos manitas para que las quiero vámonos ah se me quitó mi casquita maldita sea me sentí invencible arriba arriba güey no puedo disparar hacia arriba como no como no muérete eso eso matando gárgolas matando estatuillas deshaciéndonos de enemigos deshaciéndonos de todo lo que nos sirve a rayos rápido chingaderota pinche maquinón loco que se que se dan el gustito no de tener en la jungla los malos siempre 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 los malos en todos los juegos tienen un chingo de dinero hijo tienen oro este piches máquinas enormes este que más robots son un buen de robots tienen un buen de ayudantes a tomar imagínate cuando llega la hora de pagar los sueldos carnal bueno si es que hay si es que pagan no que también por eso son malos para el fin y al cabo le ganan zombie que feo se ven muérete muérete tú también tú también carnal si se me preguntan donde sacan el pinche dinero quién sabe quién sabe son malos no pagan tampoco van ante todos ahí está ya arañitas no me gustan ahora si hay que no hay que desaprovechar esta madre porque no 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 me quise ir rapidísimo por andar de mamón maldita sea chale quería agarrar esa cosa no 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 desde acá para que pueda desactivarla si no voy a leer madre vámonos me gustaría ser malo así o sea si algún día no sé se ponen feas las cosas en el mundo o sea yo voy a unir al pinche bando de los malos la linda madre es más fácil este hay varo de por medio queremos este decidir por la tierra quedarnos con ay cabrón ay cabrón ay cabrón no como me mataste hijo de tu madre hijo de tu madre ah por andar de pichos y con hablando de que yo quiero ser malandro ahí está no ah no me están bien puchelo loco este carnal dispara más rápido hijo se murió Mira, tiene un carnalito igual a mí arriba Es mi carnal, ¿qué pasó, carnal? Y se murió con cara así como de Me mataste Ah, te burles, güey, quieto Ahorita voy por ti, hijo Te quedaste con mi chica, con mi morrengonga Información que cura Ahorita voy por ti, hijo Esquivamos, eso no nos gustó Ese templo, está feo Esqueamos Ay, güey Te digo que, ay, hijos de su madre Te digo que los malos tienen Presupuesto, cabrón El bueno siempre tiene que andar Recogiendo, este, monedas Tiene que andar, este Tiene que andar Yendo a pedir dinero A vender sus propias armas Tiene que estar Haciendo un desmadre Ah, no, no seas mamón ¿Cómo haces eso, güey? Chinga Ah, me alcanzo Estas cosas ¿Por qué los juego? Porque, pues, sí A ver qué chingados Se ven bonitos Ya sea A ver, a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí siguiendo? Me chingado ¿Qué haces ahí siguiendo? ¿Qué haces ahí siguiendo? Me chingado Ya Carajo Carajo ¿Es que hace enojar a uno? Chingao Su trabajo es ir de izquierda a derecha ¿Por qué andas innovando ahí Queriendo, este Saltar de un lado a otro? No me estoy chingando ¿Sí? Se van a irse al demonio Por favor Ay, cabrón Creo que el casquito lo mató, ¿eh? ¿Por qué? Aguas Aguas Mira nada más Venimos preparados para todo, ¿eh? No mames, ¿eh? Cuando se me quite esta cosa Va a valer madre todo Oh, derecho No me quito Pobres tortuguitas Y bueno Para ser justos Esas tortuguitas tienen caras de malo Planeta Así que no voy a Chingos No me arrepiento de nada Mira esa 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 es hasta puche Militarla, cabrona ¿Qué pasó, Garnadurina? Es muy feliz Ay, ay, ay Vete, 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 vete Pichita tortuguita Ay, güey Venía detrás de mí la cabrona Ay Vérense, vérense, vérense No, no Vérense, espérense No No Ah, maldita sea Hay chingo de cosas ¿Por qué inflarados, carajo? No puedo dispararles Ay, yo sí atraviesan Entonces No, no, no 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 Oh, hija de tu madre Ven acá, cabrón Ven acá Ven acá Tú la debes, hija de tu madre Aquí está Vámonos, vámonos Disculpen las tortugas reales del mundo Pero esta está Se merecía todo ese desmadre Supongo que tengo que No, tengo que darle un desmadre Ahí está, ahí está Es que está cabroncísimo de mover este güey No seas mamón Maldita sea Bueno, hasta aquí dejamos el capítulo de esta nueva serie de Toki Suscríbanse al canal Dejen aquí su like Comenten Compártanlo con el mundo Para que este canalito crezca Por favor, aquí dejamos las redes sociales Para que compartan y vean también las ridiculeces que pongo en esas cosas ¿Vale? Nos vemos en el siguiente video de esta serie Bye